Con el permiso de la mesa directiva. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El dictamen que hoy ponemos a su consideración, las comisiones para la igualdad de género y estudios legislativos, recae en una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Quiero agradecer a la senadora Malú Mícher y al senador Añorbe y a todos y todos los senadores integrantes de ambas comisiones por el trabajo realizado para este dictamen. Las entidades paraestatales tienen como objetivo general auxiliar al gobierno federal en el manejo de las áreas consideradas estratégicas y prioritarias por el Estado. Y en este sentido es fundamental la presencia de las mujeres en dichas entidades con el objetivo principal de que las necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas estén incluidas en las decisiones del Estado. Las senadoras y senadores, integrantes de ambas comisiones, dictaminadoras, consideramos en extremo relevante esta minuta. Su objetivo principal es garantizar en la ley el principio de igualdad sustantiva y el de paridad. La minuta construida por las comisiones plantea diversas formas a los órganos directivos de las paraestatales, como lo son el órgano de gobierno, los consejos de administración, así como a los comites y subcomites técnicos. En consecuencia, con la reforma constitucional en materia de paridad aprobada por el Congreso de la Unión, modificamos la propuesta de la colegisladora que planteaba una cuota del 30 por ciento para mujeres en sus mandos directivos y en la conformación de los consejos de administración o sus equivalentes. Se establecía que al menos un tercio deberían ser mujeres. Estas comisiones dictaminadoras consideramos que esto ya no es procedente, puesto que la reforma constitucional antes mencionada hace exigible que los nombramientos en todos los niveles estén regidos por el principio de paridad. La paridad persigue un aumento cuantitativo de mujeres en los espacios de representación política y de toma de decisiones, pero también pretende un impulso cualitativo en materia democrática y en el ámbito político. El concepto de ciudadanía incluye por igual a mujeres y hombres, ambos deben estar representados de manera paritaria en el sistema político. De lo contrario, la democracia participativa no sería posible. Debemos de lograr garantizar la representación y gestión de los intereses de más de la mitad de la población. De lo contrario, correríamos el riesgo de vulnerar nuestra democracia. Garantizar la participación de las mujeres es garantizar la lucha por revertir las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Exigir estos espacios para las mujeres en la política y la toma de decisiones fue y continúa siendo una etapa histórica en la conformación de nuestro sistema político democrático. Hemos logrado efectos positivos. Sin embargo, las reformas que ya conocemos como paridad en todo superan el sistema de cuotas y logran el reconocimiento pleno de las calidades ciudadanas de las mujeres y nuestro derecho a participar plenamente en las decisiones del país. Por lo anterior, le solicito su voto a favor del presente dictamen porque supone un paso en la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la plasmación del principio de paridad. Muchas gracias.